Vamos a otras materiales, contamos que una anuncia por malos tratos y mala calidad de las colaciones que les entregan en el hiperlíder ubicado en Avenida Barros Luco, realizó Elías Carvallo, presidente del sindicato de trabajadores de Walmart en San Antonio. Tras el cese del paro de los trabajadores de Walmart en San Antonio, comenzaron a generarse una serie de irregularidades, las cuales llevaron al presidente del sindicato de trabajadores del hiperlíder, Elías Carvallo, a denunciarlas principalmente, ya que parte de los acuerdos no han sido cumplidos, y en las últimas semanas los tratos a los 230 funcionarios no han sido de los mejores. Carvallo llegó hasta Canal 2 para dar a conocer una serie de inconvenientes que han debido pasar los funcionarios del hiperlíder ubicado en Avenida Barros Luco. Desayunos y colaciones escasas, mala alimentación durante la jornada laboral, la falta de dispensadores de agua y el cese de la ventilación dentro del supermercado son algunas de las anomalías que se estarían generando desde que culminara el pasado 19 de diciembre la movilización de los empleados de Walmart a nivel país. Si usted va al supermercado ahora no hay aire acondicionado, la gente está trabajando en muy malas condiciones, muchos han sido amedrentados con comentarios que van a despedir gente a fin de mes, cuando se les cae el fuero, porque aún no se les termina el fuero, pero la gente está trabajando mal. Uno de los principales problemas que aquejarían en estos momentos a los trabajadores es la escasa alimentación y la disminución de las porciones en el desayuno y almuerzo. Un pan con cecina sería lo único que tienen para iniciar la jornada laboral, además que en la hora de almuerzo les estarían entregando la comida helada y en algunas ocasiones hasta congelada. Una forma de hacerle ver a la empresa nuestras molestias, nuestras inquietudes, es llevar colación nosotros mismos y enseñar a la empresa cómo realmente tenemos que alimentarnos y a ver si toman conciencia de lo que están haciendo. ¿Tienen empezado a parar las funciones, a hacer alguna movilización solamente agotada para rechazar lo que esté ocurriendo? Manifestaciones yo creo que los dirigentes vamos a tomar esa medida, ya que por razones obvias no podemos arrastrar más gente a manifestarse, ya que la empresa está tomando bastantes represalias muy fuertes. Es por esto que Carvallo ha conversado con los trabajadores del hiperlíder para que cada uno comience a traer su propia colación y así no pasar sus horas y malos ratos en el supermercado, no descartando de continuar estos problemas la toma de medidas más drásticas como sindicato, ya que además en las últimas semanas fueron despedidos 8 trabajadores aparentemente de manera injustificada.